Hola amigos, les traigo una joyita de entrevista a Gabino Suárez y Walter Rubíes, veteranos de la guerra de Malvinas del grupo de artillería aerotransportada 4, una unidad de elite del ejército argentino. La entrevista se hizo en el programa radial, es hora de volver a casa FM 90, 9. El programa está los sábados por la mañana se los recomiendo. Está acompañando Walter Rubíes y Gabino Suárez. ¿Suárez? ¿Está bien, no? Sí. Dije, me equivoqué. Pues yo soy de cambiar de nombre a la gente. Bueno, yo pretendía que vayamos a la parte de cómo fue el tema de la última pieza. ¿En qué lugar estaban? Estábamos en Zaperhill. Zaperhill es al oeste de Puerto Argentino. Apenas saliendo del pueblo aproximadamente 200 metros. Un poquito más pone también. Y la B estaba un poco más adelante. Ya habían rugido nuestros camiones en Darwin porque la batería A y parte de la batería B tuvieron un desempeño glorioso también en Puerto Darwin. que también agotaron municiones. Ahí dejaron de combatir agotando municiones con el teniente primero Charampa. Bueno, y el 11 de junio, creo que el 11 de junio, 7 y media de la tarde, cuando empieza el ataque inglés sobre Monte London y Templeton, toda la zona esa, nos dan la primera orden de fuego. Y empezamos a tirar aproximadamente a las 19.30, sería la primera orden de fuego. Y no paramos de tirar nunca. El tema es que, como hablábamos con Gabino, la cadencia de tiros no toman ganas de 6 tiros por minuto, ¿no? Un poco menos. 5 o 6 tiros por minuto. Y nosotros teníamos, estábamos tirando a 10, 11, 12 tiros por minuto. Y se calentaba la pieza. Claro. Y en la medida que se iban usando en exceso las piezas, se iban rompiendo. El log de cierre, el tubo, así pasó el 11. El 11 de noche, creo que fue cuando pidió fuego directo sobre la propia tropa Robacio, ¿no? Una noche, no nos acordamos que, yo tuve con Robacio el año pasado, en agosto, lo conocí. Otro San Martín dando vueltas en la calle e ignorado por la sociedad, ¿no? Pide fuego y dan las coordenadas. Y del CDT nuestro, que es el centro de dirección de tiros, le dicen, pero Capitán está pidiendo fuego sobre la propia tropa. Sí, le dicen, tiren, tiren con todo lo que tengan. Tenemos los guardias gareces encima. Nos metemos en los pozos y ustedes tiren. Ustedes tiren. Y le decía, pero eso, bueno, la futió y le dijo que tiren. Y esa noche tiramos, pero a morir. Tiramos y tiramos y tiramos toda la noche. Bueno, al otro día, bueno, la guardia gareza no llegó a Puerto Argentina. Después seguimos tirando, desde el 11 hasta el 14, a mediodía seguimos tirando. El tema es que, bueno, ahí rompiéndose la pieza, al replegar el personal, nos metíamos dentro de los refugios porque tiraban. Ellos nos tiraban, pero eran lluvias de morteros, bombas de barco. Nos tiraban nosotros, nos tiraban. Ya el A3 creo que estaba replegado ya para el 14. Para el 13, también ya estaba la batería B, replegada porque tienen todos los cañones rotos. Se le había roto de tanto tirar los cañones. Sí, bueno, justamente el tema de la cantidad de munición que se tiró es un tema que mucha gente estudiosa discute. Nosotros teníamos y llevábamos, estábamos acostumbrados a llevar el control de la munición. Hay una planilla que nos dice cuánto nos queda de munición. A nosotros nos sorprendió la cantidad de municiones de fuego y el volumen de las municiones de fuego. Es un tema técnico, pero vamos a tratar de hacerlo rápido. El volumen de fuego está relacionado con el objetivo que se pretende batir. La dispersión del arma, o sea, un proyectil no va a caer en el mismo lugar, la imprecisión, digamos, del arma, hace que para asegurarme yo de poder batir un determinado blanco, tengo que tirar tantos disparos. Entonces las misiones de fuego eran 10 ráfagas. 10 ráfagas son a 5 cañones que teníamos, que eran 50 disparos. No habíamos terminado de disparar la primera misión de fuego, que ya se estaba preparando la segunda misión de fuego, que eran 10 ráfagas más, y 10 más, y 10 más, y eran de a 10. O sea, cada vez que tirábamos eran 50 cañonazos. Y empezás a sumar 50, 50, 50, 50, cuando te acordás. Si tiraste durante toda una noche, es sideral la cantidad de munición que se consume. Para nosotros que salíamos a hacer maniobras, y en toda la maniobra tirábamos 100 tiros, lo que estábamos tirando era incalculable. No vamos a decir la cifra para no generar ningún tipo de discusión, pero tiramos muchísimo. Y nosotros no éramos los únicos que tirábamos sobre la posición del BIN-5. Así que lo que cayó de munición en esa posición fue impresionante. No murió ningún inglés. Según dicen. Ah, yo me quedé muy malo. Bueno, la historia oficial. La historia oficial dice que no. ¿A qué distancia más o menos podrían calcular que los tenían? Yo calculo que estarían... 8 kilómetros más o menos. A lo mejor menos. Y el alcance de ustedes, 11. Ahí no murió ninguno. Dicen que no murió. No, porque los ingleses... No, no, a mí no me interesa que los ingleses digan que no murió ninguno. Me interesa que argentinos digan que no murió ninguno. Aparte, dudando de la palabra del ex-capitán Roasio, no es que están dudando de la palabra de Walter Ruiz, que soy un escocito. Dudando de la palabra de Roasio. Sí, pero no te olvides el síndrome de la guerra, Walter, que hace que la gente... No sé, nosotros en la guerra no usamos estupefacientes para controlar la mente de la gente. Y hacerlos ver cosas que no existen. Pero bueno, no importa. Bueno, recuerden, por ejemplo, a nuestros pilotos de combate, que se decían que eran kamikazes. Y eran verdaderos profesionales. Son extraordinarios. Extraordinarios. Después, bueno, lo empezaron a reconocer, pero... Acá mismo la gente lo decía cuando fue en 1982. Pero esos son kamikazes, ¿no? No, son profesionales. No podemos dar un Carvallo, un García Cuerva, en fin. ¿Tantos? Tantos. Nos hemos olvidado de la artillería de defensa aérea. Sí, también. Que en la defensa de Puerto Argentino hizo estrago. A tal punto que los ingleses nunca pudieron cumplir el objetivo. Cosas que se iban. Bueno, es decir, ¿por qué los ingleses no arriesgaron a sus pilotos y a sus aviones en destruir la pista de Puerto Argentino? Teorías, mil. Porque después la tenían que usar. Etcétera, 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 etcétera. Si después la tenían que usar, ¿para qué mandaron aviones? Directamente si hubiera un error del combustible y no mandaban aviones. No, si mandaron aviones con bombas y tiraron bombas y ninguna bomba pegó en la pista, entonces me parece que no era la idea no pegarle a la pista para usarla después. Si no, me ahorro. No mando ningún avión y me aseguro que ninguno por error le pegue. O sea, teorías, mil, se puede discutir, etcétera, etcétera. La diferencia es que uno veía el espectáculo de los aviones ingleses atacando Puerto Argentino y la defensa aérea argentina... El aeropuerto. El aeropuerto. Perdón, el aeropuerto. Y la defensa aérea argentina que hizo una labor espectacular. Y defensa aérea argentina porque me refiero a la del ejército, a la de la marina y a la de la fuerza aérea. Todos trabajando en conjunto. Todos artilleros, obviamente. Los ingleses, los pilotos ingleses, al más mínimo riesgo, abandonaban el objetivo. Y de abajo le tiraban. Abandonaban el objetivo. La misma defensa aérea tenía la flota inglesa. Y superior a la que nosotros teníamos en Puerto Argentino, con otros misiles más precisos. Sin embargo, el hecho indiscutible de que los buques ingleses se fueron a pique, quiere decir que los aviones argentinos no abandonaron el objetivo. Enfrentaron a la artillería inglesa y hundieron sus barcos. Eso tiene un mérito. ¿Qué le parece? Madre mía. Volviendo al tema de cuando estaban tirando y tirando y tirando, que hay una parte donde vos decís que aunque sea con piedra les iban a tirar. Bueno, el tema es que ya el 13 a la noche, la madrugada del 14, éramos muy pocas piezas las que quedaban en servicio. Ordenan un replique que el general Quevedo le hizo volver de vuelta a las piezas. Bueno, como nos tiraban tanto, en un momento había muchas piezas rotas y nos metimos en... ¿Piesas rotas se refiere a los obuses? Los obuses rotos. ¿Cómo se llama la mamá de Norberto? Elena. 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 Norberto, disculpame, me voy a dar el nombre de tu mamá. María Elena. Ah. Sí, bueno, para María Elena como... Ah, porque, claro, está bien. Las piezas son los cañones. Los obuses, sí, sí. Se iban rompiendo. En un momento, con mi hermano de la guerra, que es el negro Walter Moyano, que hicimos todas las guardias juntos, dormimos juntos, cuatro en el mismo refugio, rezamos en Rosario juntos, que él nos salió a rezar y rezamos juntos. El negro Moyano es un fenómeno, te morís. Eso que me dijiste que tengo que invitar, creo. No, 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 el negro Moyano es, en fin, todo un personaje. En un momento, ya el 14, ya casi de día, estaba amaneciendo, nos metíamos dentro de un refugio que estaba en una esquina, incendiando, perdiendo ese fuego, los tepes. Nosotros estábamos sentados, cual, eh, emperador romano, le íbamos a encontrar un cajón de pasadrugas. Y comiendo pasadrugas, mientras los ingleses nos bombardeaban, pero de una manera... El peor momento de la guerra, te estás relatando, y después te voy a explicar el por qué fue el peor momento. Nos tiraban, pero con todo. Nosotros estábamos hablando con el negro de qué pizza queríamos comer cuando volviéramos al continente, y comiendo pasas de uva. Estábamos con él y con migliones. Cuando para un poco el bombardeo inglés, pasa Gavino y algunos de sus oficiales diciendo, bueno, bueno, a volver a la pieza, a volver a la pieza. Ahora, salimos del refugio este con el negro Moyano y vimos que había una sola pieza. Y hay muy poca gente en la posición, ¿no? Arrancamos para la pieza y el negro Moyano me dice, Walter, no, vos andate para el pueblo. Le digo, no, negro, si vivimos la guerra juntos, si vamos a morir, vamos a morir juntos. Me dice, pero allá vamos a morir, me dice. Allá estamos todos muertos. Y bueno, vamos a morir. Y el negro me dice, con ese, con el tono típico del negro, me dice, bueno, vamos a morir, qué mierda, dice. Qué lástima, ¿no? Me hubiese gustado desfilar en mi barrio y que las chicas me tiren flores. Me tiren flores. Pero bueno, vamos a morir. Y él es el que, en el adelanto de la película del transportado 4, le habla a la madre, así, le dice, bueno, mamá, perdoname, le dice, pudieron haber vuelto y ya no vuelva. Cuando íbamos para la última pieza que estaba, la última pieza que estaba en funcionamiento. Perdoname por lo que voy a hacer. Perdoname por lo que voy a hacer. Porque él dice que le habló a una imagen de la madre diciendo, perdóname por lo que voy a hacer, que aunque hubiese podido volver, pero capaz que no vuelva. Porque ahí seguramente... Nosotros íbamos a morir sin... A ver, estábamos conscientes de que íbamos a morir porque éramos pocos y veíamos a toda la Task Force, todos los ingresos allá adelante que se movían, porque los veían los helicópteros atrás de los montes. Lo único que estaba al frente nuestro era el VIN 5, que estaba a la derecha nuestra, el monte London... ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? No. Pasto verde, pasto seco. Pasto seco, a la izquierda. A la izquierda, mal. ¿Qué es lo que sepa en el que sepa? Bueno, y empezamos a tirar y éramos 22 que uno tiraba, otro apuntaba, el subteniente Pucheta, hoy coronel Pucheta, un amigo, le... Hacía los cálculos. Hacía los cálculos para los proyectiles a tiempo, porque para el que no sabe, en la artillería nosotros usamos dos tipos de proyectiles, el proyectil común, que cuando toca tierra explota, y otro que calculándole un tiempo, que no, no, eso es para especialista, explota en el aire y hace una pared más o menos de 15 metros por 2 metros de profundidad de esquirla. Era una picadora de carne eso. Cuando estuvieron ustedes con la última pieza, ¿cuánto tiempo estuvieron tirando, tirando, tirando? Aquí como 4 horas. Más o menos. Más o menos. Pero hacen ya 3 días que estaban ahí permanente. Desde el 11 de junio, yo tuve que salir de... Yo era apuntador y tirador de cañón. Tuve que salir porque me sangraba el oído derecho. De hecho, yo de este oído escucho muy poco. Me sacaron a cargar, porque nos habían herido a dos compañeros, a Torezani y a Gaitán. Una bomba que cayó, nos hirió, y habíamos quedado menos sirvientes de pieza. Bueno, y me sacó el oído ya para el 12 a la noche, 13 a la madrugada. Y empezó a tirar al negro Moyano y se turnaban para tirar. Cualquiera de los dos, cuéntame cómo que hacía el cocinero. Bueno, el cabo Quiroga es un caso muy especial. El cabo Quiroga es cabo cocinero. No era artillero él. Y a mí la imagen fotográfica que me queda, que siempre la cuento, es de una figura humana con dos cilindros, uno en cada costado, iluminado por las explosiones de los proyectiles ingleses que caían. Y el tipo venía derecho, no se tiraba por patir, no se esquivaba, y solamente hacía eso para darles de tomar un bate cocido caliente a cada uno de los soldados que estaban en los servicios de pieza. Una vez que se terminó el bate cocido con leche, se quedó con nosotros en la última pieza. Y siempre agradece Quiroga, nuestro cabo Quiroga, un héroe, ese es un héroe de Malvinas, a Gavino, porque Gavino lo hizo artillero, porque él lo hizo tirar en la última pieza un tiro de artillería. Y me acuerdo una vez, en la última pieza, porque... Reemplazaba el que estaba tomando el bate cocido. Ya no había el bate cocido. Se quedó a trabajar en la última pieza como cualquier otro artillero. El cocido era artillero, digamos. Sí, 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 sí. En un momento se trabó un proyectil, el último proyectil que se trabó, y le daba con el baquetón desde la boca del cañón. Sí, bueno, la contamos al final, esa que es la del final. Bueno. Y bueno, y se terminó el bate cocido y vino y se quedó. Te decía que te estaba contando ahí con el tema de las pasas vivos y eso, los peores momentos... ¿A todo esto? ¿Le convidó a pasas vivos? No. ¿Ah, no? No, no, porque salimos a la última pieza en la primera pieza. No, no, esas obligaciones de convidar son de arriba para abajo, de abajo para arriba no. No, yo hacía mis excursiones por el pueblo traían alimentos y le daba a todo el mundo. Llega un momento en que por todo, incluso, la misma publicidad o curiosidad argentina por saber qué era lo que estaba sucediendo allá, sale al aire un mensaje que nosotros escuchamos por la radio y decía gracias a la pericia de los pilotos argentinos nuevamente un Hércules 630 ha posado sus ruedas en el suelo de Malvinas. Él le estaba diciendo a los ingleses estúpido ustedes hicieron un cerco y nosotros pasamos igual y al otro día nos tiraron un Hércules abajo. la gente dice nos mintieron pero ¿qué quisieras? ¿qué querían que hiciéramos? decir todo lo que estaba sucediendo para que los ingleses lo escucharan lo leyeran pero no entiende pero si no entiende que haga silencio porque la verdad molesta a nosotros nos costó un Hércules nos costó un Hércules y además nos costó que no pudiera volver a ingresar ningún otro avión que era la única manera que teníamos de abastecernos de munición y de alimentos vos estabas hablando de los peores momentos de la guerra cuando estábamos viendo pasadero era el último porque nosotros estábamos haciendo una pausa de fuego y no teníamos actividad pero los ingleses seguían tirando entonces estábamos siendo espectadores de lo que nos sucedía y yo los veía estos tan despreocupados por su seguridad personal como si no como si no sucediera nada todo esto después de días ya llevábamos 73 horas sin dormir sin comer salvo el mate cocido que nos había dado Tiroga al pie del cañón porque en los momentos en que incluso no tirábamos se seguía trayendo munición del polvorín o sea la actividad no no paró nunca no paró todo esto bajo el fuego enemigo normalmente cuando te tiran un cañonazo vos escuchás como se escucha en las películas un ruido similar y te tirás cuerpo a tierra te proteges tratás de que ninguna esquirla te dé no había tiempo no había tiempo o cumplíamos las misiones de fuego o nos cuidábamos y nosotros sabíamos y ellos también sabían de que estaba al frente la infantería argentina que necesitaba el apoyo de fuego porque era la única manera que tenía para poder replegarse era la única manera que tenía para frenar a los ingleses que no se les fueran encima entonces no se paró y el riesgo que se corrió fue altísimo por eso usted en una nota dice la noche del 13 al 14 de junio fue sin lugar a dudas la más especial de todas he visto en ellos los valores más elevados que se puedan encontrar sobre la faz de la tierra me suena esa es una frase que dijo usted si si la verdad que lo recuerdo tengo la imagen y éramos todos jóvenes y si eran tres años de diferencia nada más éramos todos jóvenes y estábamos ahí enfrentando la muerte y no solo enfrentando la muerte sino que hoy a través del tiempo uno agarre y dice a mucha gente quedó viuda mucha gente quedó sin sus hijos y eso lo hemos provocado nosotros por un valor superior que es la defensa de lo nuestro la defensa de la Argentina fíjate el precio no solo lo que sufre uno porque lo que le tocó sufrir en carne propia el riesgo que uno sufrió y padeció sino también lo del otro que es un ser humano más allá de ser un inglés uno reflexiona y sufre eso también igualmente le sucede a los ingleses los ingleses lloraban y decían ¿por qué tuvimos que llegar a esto? cuando nos ayudaron a enterrar a los nuestros lloraban los ingleses de todas maneras bueno bueno al margen eso mucha estima no les tiene no, 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 no bueno Fernández José nos volvió a escribir dice es cierto lo que dice el subteniente Gabino porque eso me pasó cuando arriesgué mi vida por llevar a un veterano herido hasta el puesto de comando luego el teniente coronel Quevedo me envió mi posición en el medio del bombardeo naval y yo tuve que cumplir la orden gracias a Dios crucé sin ningún problema y seguí combatiendo junto a mis compañeros si, no, no, no seguro nos daban la orden y la cumplíamos a rescatable no tenemos ningún problema y ahí en los últimos en los últimos momentos que los ingleses estaban muy cerca 700 metros se los veía y ya se había replegado la batería de tiro B por orden del cliente coronel Quevedo y la batería comando y servicio quedaba en la posición solamente la batería C y y bueno a 700 metros todos los ingleses esto sería aproximadamente las 8 de la mañana no, un poco más tarde estaba amaneciendo bueno, 9 9, 9 y miraba a nuestro alrededor y le comentaba a Pucheta Pucheta estamos solos estamos solos ¿qué hacemos? no hay órdenes a nosotros nos dijeron quédense acá y nos quedamos ahí y ¿qué hacemos? y bueno con Pucheta tuvimos que hacer un plan para 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 defendernos con los elementos que teníamos así que empezamos a a trabajar sobre las espoletas para tirar a tiempo tirar a tiempo para tener un poder destructivo mayor que es lo ideal para para la infantería desplegada trabajamos sobre las espoletas nuestras grandes dudas en definitiva terminamos haciendo algo que no no está escrito en los reglamentos por lo menos los reglamentos no no lo ven de esa manera pero probamos un disparo y sí el proyectil explotó nosotros teníamos miedo de que por tan cerca por la cercanía del enemigo pensábamos en un tiro parabólico un tiro hacia arriba y que caiga sobre ellos y explote antes de llegar de esa manera el proyectil recorría más distancia y teníamos oportunidad de que se armara la espoleta pero como estaba enterrado el cañón no podíamos subir el tubo darle la altura al tubo así que no nos quedaba otra alternativa que tirar en puntería directa y quisimos probar con espoleta a tiempo y efectivamente explotó salía salía del cañón y explotaba el proyectil la solución que le encontramos fue sacar 6 sacos de pólvora porque con puntería directa se tira con carga máxima con toda la pólvora bueno nosotros le sacábamos casi toda la pólvora teníamos menos para que el proyectil fuera más lento y diera tiempo que se armara la espoleta Pucheta fue el que se encargó de hacer todos esos cálculos y el soldado Maidana era el que regulaba las espoletas de acuerdo a lo que le decía Pucheta y escribíamos en los proyectiles la distancia de tiro 700 metros 650 600 metros entonces teníamos todos los proyectiles ordenados con la distancia para lo cual había sido graduada la espoleta y en ese orden tirábamos cuando apreciábamos que el enemigo estaba a 600 metros le tirábamos con la que decían 600 metros la verdad que lo que han hecho ustedes es es admirable era lo que teníamos hasta que los ingleses llegan a a los 400 metros de nuestra posición y ahí se detienen para todo esto esos 300 metros horas le costó a los ingleses avanzar porque cada vez que se movían nosotros le tirábamos y ahí se quedaban unos minutos se reorganizaban cuando iniciaban de vuelta al avance nosotros le tirábamos ojo lo tiraban con todo ellos pero en todo esos tiros ni uno solo voltearon cerraron bueno la historia oficial dice que no murió ningún y la historia en mi palabra te puedo asegurar que sí cayeron y muchos y muchos teníamos los veíamos nosotros a simple vista veía ese rumito del proyectil que explotaba arriba que es un humo yo no escuchaba la expresión porque era tal de espoleta que tenía en los oídos que no se escuchaba la expresión pero hubiera ser un mito y veías figuras humanas que desaparecían bueno desaparecían porque los argentinos dicen que los ingleses se tiraban cuerpo a tierra pero mentira no justamente tirábamos a tiempo para que si el inglés se tiraba cuerpo a tierra fuese exactamente lo mismo lo mismo o peor pero bueno por eso usamos espoleta a tiempo tuvimos muy técnico a lo mejor la charla pero lo importante era cuando llegaron a los 400 metros ya era de día los teníamos ahí a simple vista tengamos en cuenta que 400 metros son 4 cuadras 4 cuadras y acá en el campo abierto es mucho menos menos ahí nomás entre estos datos técnicos te cuento una historia humana digamos en un momento sentimos dolor a leche caliente café con leche café con leche una cosa así yo te juro que pensé estoy muerto y San Pedro me recibe con leche y lo vino mira miramos para el costo ahí estaba soldado zapato otro fenómeno para eso en suma todo armado no puedo decir otras cosas el grupo artillería tiene una hermandad muy especial cualquiera del grupo artillería habla con orgullo de su grupo artillería y bueno miramos por el costo y estaba Mayrana había prendido un fuego y con el casco adentro tenía leche zapata había encontrado unos sobres de café con leche y estaba haciendo café con leche y también en el casco en el casco zapata ¿qué están haciendo? mi subteniente si vamos a morir vamos a morir con los pancheras o sea es tan irreal todo a la distancia tan irreal uno se siente tan orgulloso de lo que hizo de lo que pero esto todo tan irreal tan tan no sé parece una peli un sueño como un sueño estar irreal todo verlo a a a a con el baquetón darle al proyectil y volar todo si le pegaba más fuerte hay un montón de cosas que en esos momentos uno las cuenta ahora y parecen increíbles sí este y bueno estamos entonces ahí ya uno se da cuenta de qué es lo que va a suceder en base a cómo está actuando el enemigo de pronto empieza un fuego impresionante de todas las armas del enemigo sobre nuestra posición y eso indicaba que el enemigo se preparaba para para el asalto final donde si lo vemos de nuestro lado si pasamos al asalto lo que se pasa tiene que estar muerto porque si yo paso algo vivo alguien me tira por la espalda entonces todo lo que yo paso tiene que quedar muerto eso era lo que nos pasaba nos iba a suceder a nosotros inmediatamente que cesara el fuego del enemigo cuando el enemigo tira con todas las armas sobre nosotros para que nosotros nos escondamos y entonces la infantería enemiga pueda avanzar sin riesgo conclusión si nos escondíamos perdíamos no podíamos escondernos del fuego enemigo así que le tuvimos que poner el pecho a las balas y quedarnos atentos al avance enemigo ya no tenían ya no tenían más para tirar dos tiros dos proyectiles y cuando vamos a disparar el cañón con sorpresa el proyectil se traba en el cierre entonces el sargento escuagra agarra el baquetón artillero escuagra ya sabe cómo manipularlo y empieza a empujar y a golpear suavemente sobre el proyectil la cabeza del proyectil que es donde está la escoleta pero no lo puede sacar abandona Dattoli escuagra y agarra el baquetón Dattoli y Dattoli más morrudo que escuagra y empieza a empujar a darle pegarle al proyectil y el proyectil no sale entonces de pronto agarra Quiroga el baquetón y le empieza a pegar con alma y viva también corriendo el riesgo de que podría explotar y se volviendo Quiroga pará esto va a explotar y vamos a volar y dice y si ya estamos muertos mi subteniente y seguía pegándole a eso me refería hoy cuando empezamos a hablar de decir el hecho consciente la gente esta sabía que iba a morir y antes de morir era preferible intentar darle el inglés en un momento Dattoli saca la bandera él tenía consigo la bandera que había flameado en la posición nuestra mientras podían flamear banderas y la pone sobre el escudo del cañón o sea sobre la chapa el chapón que tiene adelante el cañón pone la bandera ahí y le empieza a gritar a los ingleses y hacer reseña de que vengan vengan estos lo veían a Dattoli haciendo eso pero no era para reír estos separaron estos separaron y empezaron a invitarlo a Dattoli y todos empezaron a gritarle a los ingleses que vengan estaban a 400 metros yo los miraba y decía estos están locos estos están locos están fuera de sí no, no, no bien con Pucheta decía Pucheta quedamos aferrados acá y nos morimos no, no y decía total mira no hay nadie sino si lo único que tenemos adelante nosotros son las los ingleses quiere decir de que se terminó la guerra esto no, no, no ya está ¿qué vamos a hacer? mirando de vuelta mirando bien vemos más o menos a 400 metros atrás una línea defensiva que habían armado alguien a la distancia a 400 metros yo no podía identificar qué gente era pero pensaba que lo único que había ahí eran unos unos marinos pero mecánicos de aviones no eran de infantería de marina pero se veían ahí los 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 cascos entonces con Pucheta diseñamos y dijimos bueno vamos a hacer un repliegue en dos etapas vamos hasta la Casa Verde que era la primera construcción hasta el centro del pueblo y el segundo vamos a hasta donde está esta gente y nos quedamos ahí por lo menos no estamos solos bueno vamos a morir acompañados empezamos a repartir la munición más munición de infantería para los fusiles repartimos las granadas de mano repartimos los PAS y los PDP que son granadas que se tiran con el fusil y organizamos el repliegue en dos etapas primero era llegar a la Casa Verde las recomendaciones del caso chicos acuérdense que en agujero en agujero esperen a que caiga proyectil enemigo y van y donde explotó se tiran ustedes y así vamos yendo con lo cual esa distancia era interminable cuando vieron que nos movimos nunca impresionante lo que nos tiraban nunca llegábamos nunca llegabas a la Casita Verde la Casita Verde siempre estaba tan lejos se te iba corriendo la Casita Verde y se te iba a hacer otro pozo porque no era un pozo eran tres pozos pero eso es impresionante lo que nos tiraban yo lloré en la guerra y fue ahí y dije no puede ser de que me quede en este agujero porque no llegábamos nunca a la Casita bueno es lo que yo decía te la iban corriendo como uno no puede la explosión uno no sabe si va en dirección a la casa buscamos las explosiones que van en dirección a la casa pero un poco más a la derecha un poco más a la izquierda entonces lo que eran 200 metros termina siendo 400 porque uno va zigzagueando y bueno y así nos fuimos nos fuimos replegando cuando llegamos a la Casita Verde hacemos la comprobación de personal numerarse 1, 2, 3, 4, 5 falta 1 falta 1 falta 1 y Dattoli mira así dice es mío y no dio tiempo a nada se dio media vuelta y se mandó de vuelta para la posición que era un infierno de proyectiles no había lugar donde no explotara uno sin embargo Dattoli fue a buscar a su soldado y corría entre las explosiones removiendo escombros buscando a su soldado es algo impresionante bueno quedamos todos sin palabras volvió Dattoli sano y salvo y también apareció el soldado que las explosiones lo llevaron para para otro lado y dio la vuelta y apareció con nosotros cuando llegamos a la posición de 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 eso que habíamos visto allá a la distancia resulta que eran lo que usted decía marianos furrieles pero que seguían ahí no tenían ningún jefe más que ellos entonces con Pucheta dijimos bueno nos quedamos acá y después evaluamos a lo mejor alguien viene deben estar planificando un contraataque algo no a los 5 o 10 minutos de haber alcanzado ese punto este vemos pasar un chip con una bandera blanca en la antena y pero antes de eso Pucheta dijo bueno el que se quiere para el pueblo se va y el que se quiere se queda y nos quedamos los 22 éramos yo que sé éramos 22 locos como decía a veces no entendía nada el camino que les estaban haciendo perdón te interrumpo si la bandera la bandera que da televisión en el Japón se voló en un momento y esa bandera la tienen ustedes si 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 estuvo en mi casa tengo una gloria de estar en mi casa esa bandera se voló y cayó sobre el bloc de cierre ya el obús había dicho basta ya estaba el porcentil trabado voló sobre el bloc de cierre y se manchó con el aceite que brotaba del del bloc de cierre se manchó con turba malvinera y hay algunas pisadas de borseguíes porque la he visto y yo siempre digo que la bandera lo que hizo fue acobijar a ese obús y decirle gracias por lo que hiciste por mi y le dejó marcado en el alma de esa bandera la sangre del obús que era el aceite esa y todos los años cuando vamos a Córdoba la miramos mira me agarré bien la rapida porque la amo a esa bandera es mi bandera soy yo esa bandera somos nosotros somos vos somos todos los argentinos esa bandera a las 6 de la tarde cuando termina el acto el sábado cuando terminan todos los actos se hace la bajada de la bandera que siempre flamea los dos días durante los dos días la pieza que está ahí de la pieza histórica y es tan especial ese acto cuando bajas la bandera hay un silencio hay un respeto un silencio que habla el sonido del silencio como esa vieja canción el respeto como uno la besa cuando cuando se va seguro a Buenos Aires y la va a dejar durante un año ahí desamparada o cuidada por los artilleros nuevos del grupo de artillería pero yo quería contar esa historia porque la bandera justo cayó sobre el blog de cierre no todo es no es casualidad hay una causalidad hay no yo veo el acto que bueno había unos videos en internet que hicieron en el grupo de artillería 4 y la verdad me hicieron llorar estar ahí no quiero pensar lo que debe ser mira yo fui la primera vez que este año voy con mi hijo y con mi papá a Córdoba mi hijo fue hace 5 años la primera vez y me dijo nunca más falto me traes en silla de rueda me traes en la cama del hospital pero no falto nunca era emocionante muy muy lindo a mi hijo también me encanta bueno a todos le gusta porque es un acto muy emotivo está lleno de patria bueno mi señora no soporta los cohetes viste de la fiesta y eso sin embargo es capaz de volver a escuchar los cañones que si allá se tira la belleza se tira 36 salvas más o menos y la gente se asusta muchos se asustan imaginate miles de disparos bueno tenemos un mensaje hola Susy estamos escuchando tu programa nuestros saludos y respeto a tus invitados Miguel Juliano y Rocío Lourdes de Villa Mercedes San Luis muchas gracias si Dios quiere para la reunión es una chica que escribió una carta al soldado y me fui a San Luis a llevarle la copia y tenemos acá un mensaje que es de Andrés Raúl Antoniassi clase 62 sección morteros 106.6 del BIN 5 de Santa Lucía Corrientes que dice así hola Susana un saludo a los invitados y a todos los veteranos del país estoy escuchando el programa en mi trabajo estos hombres relatan la instrucción durísima en época de paz muy similar a la que tuvimos los infantes de Marina del 2005 donde las clases teóricas se traducían en la aplicación práctica en el campo con prácticas de asalto a un supuesto objetivo con munición real pero ese sacrificio para instruirse se traduce en una gran tranquilidad cuando uno está en un escenario real de combate porque sabe lo que tiene que hacer hemos combatido colo a colo con esta unidad de artillería grupo transportado 4 ya que se había coordinado fuego de apoyo general para el BIN 5 y otras unidades de combate esto lo dice Andrés Saúl Antoniassi fue un honor Andrés Andrés mayor de mis respetos para para vos que fuiste y hay integrantes del BIN 5 y bueno sorry si si algún proyectil pegó cerca tenemos más mensajes bueno que los voy a leer cuando volvamos de la pausa vamos a la pausa enseguida volvemos la paz la paz que se anduvo siempre por la paz en un caralbur tiene unas islas por las que muestra derechos reales derechos reales que ya se unen en cuerpo y alma allá en el sur son las malvinas las bellas islas que recordamos y a las que enlazan la plataforma continental al cuerpo largo de esta Argentina que tanto amamos que tanto amamos bajo la enseña celeste y blanca pendón ideal paisanos quiero decirles que a esas islas urgentes con un chamame sincero le está cantando corrientes de azul y blanco pintemos a nuestras islas malvinas y entusiasmados gritemos que han sido y son argentinas la estepa cubre la superficie de ese perruño donde una sierra se vuelve lengua que besa el mar la resistencia de sus laderas nos muestra el puño nos muestra el puño de este retazo de celopatrio rincón sin par islas malvinas tus maravillas son argentinas porque una sola bandera alienta flor por a ti y es esa enseña con la teosa tú te iluminas tú te iluminas cuando en la historia buscas la ausencia de tu existir paisanos quiero decirles que a esas islas urgentes con un chamame sincero le está cantando corriente de azul y blanco pintemos a nuestras islas malvinas y entusiasmados gritemos que han sido y son argentinas enviamos desde acá un gran saludo a triple W aquí malvinas que está transmitiendo en directo este programa y bueno muchísimas gracias a Luis Alegrini ha llegado otro amigo Norberto Lafusa buen día buen día a todos buen día Susana acercate al micrófono lo tengo a miro si vos también hacés o hacías un programa hacíamos un programa acá con el amigo Gabino hicieron dos años ¿y por qué van una finchera? situaciones económicas de fuerza mayor causas más que irregulantes y si es el problema que tenemos los que hacemos programas de radio pero bueno hay que tener un director comprensivo como el que tengo yo acá en la FM 90.9 se ríe porque yo tengo tantas cosas para preguntar y ahora se me díganme tantos amigos sí se puede decir que sí se puede decir que no llegaron a la Casa Verde ahí estábamos hasta los testos de tierra que habían hecho los marinos quedamos ahí para surgir cuando pasó el chip con la bandera blanca iniciamos porque con el chip en bandera blanca automáticamente se hizo todo un silencio un silencio de fuego en el campo un silencio terrible yo me acuerdo cuando volvimos a Puerto Argentino a los 22 se escuchaban los pasos los perseguí en el asfalto mojado eso es lo que dice en realidad estaban acostumbrados a marchar por medio entonces era el izquierdo izquierdo lo que pasa es que en ese momento recién pudieron escuchar lo que pasaba alrededor era claro no no además de vivíamos caminando y con una tristeza enorme porque cuando nos dijeron ellos bueno hay que replegar y por qué decíamos nosotros no por qué vamos a replegar porque no hay más nada para tirar que hay que tirar con piedra miren lo que hay al frente nos decían y bueno replegamos con todo el dolor del mundo y esos kilómetros desde la casita verde esa y donde estaba el grupo artillería en el centro del pueblo fueron creo que los kilómetros más tristes de mi vida yo me acuerdo que Gavino iba al frente con Pucheta nosotros íbamos atrás y fue cuando lo vi llorar a Dattoli yo tenía un tipo duro Gavino lloró también también pero Gavino lloró después y le pregunté a mi hijo primero por qué llora me dice porque le fallamos al pueblo argentino perdimos caminando ahí en el en esa en ese asfalto mojado y encontramos al teniente coronel que veo en ese momento teniente coronel subido a una lomita mirando en dirección a donde nosotros veníamos caminando sin darnos y en un momento se le acerca Gavino y cuando nos dio sorprendió de dónde salían estos muertos bueno habló con Gavino no sé lo que habló ahora soy ahí lo vimos que lloraba también Gavino y en realidad todos llorábamos el alma lloraba porque yo lloré cuando vi que bajaron la bandera argentina y subieron el trapo sucio ese y bueno y ahí terminó la guerra para nosotros y y bueno no la tristeza nos nos embargaba todo después de haber hecho todo lo que hicimos al otro día fuimos un grupo de soldados junto con Gavino y otros más a buscar pertenencias nuestras a la oposición acompañado un oficial inglés y algunos soldados ingleses no sé sus oficiales ingleses no sé qué eran algunos se van a hablar en inglés y se pusieron a hablar y había dos helicópteros con bolsas levantando algo del suelo Gavino le preguntó después no nos explicaba Gavino lo que le decía en inglés nosotros le preguntamos qué dice yo no sé inglés y le preguntó a Gavino qué era lo que estaban levantando y el inglés dijo que eran cuerpos pedazos de cuerpos ingleses de la zona donde le tirábamos nosotros la zona un poco más adelante donde había el combatidor el 5 el 7 y Gavino tuvo la osadía de preguntarle la cantidad de caídos que había habido cuántas bajas habían tenido los ingleses cuántas muertes habían tenido los ingleses y esa es una cifra que fue muy discutida en el foro zona militar y fue muy discutida por muchos argentinos en fin le dijo le habló de 380 dicho por un inglés no por un argentino porque nosotros no tuvimos oportunidad de ir a contarlo tampoco me interesaba ir a contarlo a mí me interesaba que mis compañeros estén vivos no que los ingleses vivan y esa es la cifra que nos dio un oficial inglés 380 el último día y después me pregunté 255 yo lo vi caer yo vi el daño que hacían los proyectiles con espoleta tiempo y yo en ese momento no sé si equivocado o no porque estábamos en un estado de salvajismo puro me parece festejábamos porque los parábamos no porque matábamos quizá porque los parábamos y con la esperanza de que la infantería venga de vuelta para iniciar un contraataque seguíamos tirando hasta lo último hasta que ya nos terminaron las municiones bueno el otro día nos confirmaron de que hubo muchas bajas inglesas y los helicópteros esos estaban levantando cuerpos ingleses el otro día cuando fuimos a la posición que la posición parecía la luna pero no había lugar donde no hubiese pozos de bomba bomba mortero supongo de todo y el el chapón de nuestro de nuestro bus estaba todo no generado sino tenía las hendiduras de de las esquinas y las balas que me tiraban me tiraban con todo yo no sé por qué nos saludamos nosotros a veces con Gabilo cuando nos ponemos a charlar nos explicamos porque estamos vivos nadie muere en la víspera nadie muere en la víspera pero no sé y porque tenemos una una misión en la vida que la tenemos que cumplir Malvinas es una historia de honor una historia de honor yo digo siempre no hay que dejarle la historia de honor a los miserables como Edgardo Esteban como Ernesto Alonso como toda esa gente que hace de Malvinas una miseria porque miseria en todas las guerras pero lo nuestro la historia de los veteranos de guerra de Malvinas la guerra de Malvinas es una historia de honor yo siempre le pido en cuanto pueda a los veteranos de guerra que que se sientan orgullosos de lo que hicimos que tengan el orgullo bien alto porque hicimos de una guerra una historia de honor de valentía de principios morales de amistad de hermandad porque a mi no me iba a sacar nadie de la última pieza del lado del negro Moyano con el que viví toda la guerra y sabía que me iba a morir Dios quiso que no me muera por algo será será para que cuente las historias de mis abuelos de todo eso ¿no? yo voy a ser muy duro si me lo permitís nosotros tuvimos 72 horas seguidas combatiendo sin dormir sin comer y sabemos que fueron sin comer porque nos dijeron que no nos habían dado comida y de las inclemencias del tiempo no no las recordamos si recordamos el fuego enemigo si recordamos el combate entonces para todos aquellos veteranos de guerra que solamente pasaron frío y hambre en la guerra estimados amigos ustedes no combatieron si usar el frío y el hambre en beneficio no sé buscando alguna dádiva amigos están equivocados están equivocados nuestro país nuestra nación es mucho más importante que cada uno de nosotros nuestro país está en agonía y es triste casi meter las lágrimas cuando digo esto pero Malvinas que bien puede ser el aglutinante para llevarnos adelante para unir a los argentinos en la búsqueda de 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 un mejor vivir para nuestros hijos nuestros nietos y la descendencia que que venda no hagan esto eh vuelvan vuelvan a los ideales vuelvan a a a vivir aquel sufrimiento y gócenlo disfruten y díganle a sus familiares me tuve que bancar esto no el frío y el hambre la guerra los tiros las explosiones el riesgo eso es mucho más importante que el frío y el hambre eh yo no me acuerdo ni del hambre ni del frío porque lo único me acuerdo como me cagaron a tiros y disculpen la expresión eso sí me acuerdo lo otro no es más si me acordara es totalmente despreciable una cosa con la otra si hubo errores si hubo más que errores bueno eh debe haber culpables y a esos culpables hay que sancionarlos eh hay que castigarlos con el máximo rigor que marque la ley yo en alguna oportunidad dije si se me está muriendo un soldado yo saco bandera blanca se lo doy al enemigo y le digo cuídamelo dámelo de comer porque yo no tengo comida me vuelvo y sigo luchando pero no lo voy a dejar morir si alguien dejó morir a un soldado de hambre hay que matarlo porque eso sí es una traición quiero dejar las cosas bien claras ¿sí? al que hizo pasar hambre un soldado hasta la muerte a ese hay que matarlo venise la muerte yo hubiera sacado bandera blanca y lo hubiera llevado al que se me está muriendo se lo entrego al inglés y le digo cuídamelo dámelo de comer porque yo no tengo comida me vuelvo a la posición y sigo luchando y el inglés lo hubiera entendido porque son las reglas del juego de la guerra entonces esa propaganda que lo único que hace es acobardar a la ciudadanía lo único que hace es decirle no defendamos lo nuestro no hagamos nada por lo nuestro ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? te matan en la calle te asaltan te pito que flauta y el pueblo sigue caminando como si no pasara nada en este país ¿cuándo se va a despertar la Argentina? ¿cuándo va a reaccionar la Argentina y decir caramba che yo tengo derecho a defenderme si por las vías razonables por las vías que marca la ley pero tengo derecho como tengo el derecho internacional de defender a la nación se despierte Argentina caramba reclamemos hagamos algo no podemos vivir como vivimos hoy veía la estación de servicio y dice los bancos ahora con el tema este de la inseguridad bueno los medios para pagar sin efectivo y pistos y plantas y cuando voy a la estación de servicio miro no tarjeta de crédito no tarjeta de crédito o sea la situación económica te obliga a ir en contra de la situación de la inseguridad pero ¿en dónde estamos metidos? somos estúpidos los argentinos no nos damos cuenta que todo esto es un bluff volviendo un poco a lo que vos estabas diciendo ya estamos terminando no quiero decir esto pido disculpas por la moto no, no está bien vos fijate que a ustedes los trataron los chicos de la guerra y tenían 18, 19 años eran jóvenes hoy un chico de 12 años te mata en la calle como un parro hablando de chicos de la guerra yo cuando era chico jugaba la guerra cuando fui joven fui a la guerra y peleé la guerra y me cobré cada uno de los sufrimientos de los millones de los ingleses lo tengo bien cobrado y lo tengo bien metido dentro de la bicicletera mía yo les gano por unos cuantos goles a cero a los ingleses cuando hubiera que volver volvería con un gusto terrible va con un esquirito y molesto una duda que no sé Walter hoy estoy mal discúlpenme hoy tengo en estos días totalmente comprensible porque uno ve mucha injusticia ustedes como veteranos de guerra hay cosas que yo entiendo que no se las pueden bancar yo no soy veterano de guerra soy veterano de edad nada más pero en serio Walter dice algo en un gustito que tengo por ahí y a mí me duele la Argentina igual que a vos a mí me duele muchísimo me duele no podemos estar como usted cuando yo creía que había este hombre este hombre fue a dar la vida por la patria y soy testigo de que la ofreció mil veces ¿sí? y ¿cómo le paga la sociedad? ¿con esto? ¿con esto? con la entrega total no entonces ahí es ustedes sienten mucha gente ¿cómo dice su hombre que va a ir a pelear? ¿por qué? ¿para qué? para tener lo que tenemos hoy hay que pelear no sé hay que pelear hay que seguir peleando hay que seguir y salir a pelear todos los días bueno quiero decirle que acá un jovencito que yo siempre digo tiene 15 años y no tiene 17 años que es de corrientes nací y dice hola Susana primero saludarte a vos y mandar mandarle un abrazo a los que adornan este día tu radio justo ayer me pidió Edgardo César Telechea que dedique una imagen al Gea al transportado 4 te la dejo espero que te guste lamentablemente no me autorizaron ir a Buenos Aires por los 400 programas nací no lo deja la madre tenemos que hacer vamos a ir a rescatarlo de corrientes pero bueno hay que respetar la opinión de los padres y para algo son padres ¿no? yo estoy tenemos otro otro mensaje que ahora lo voy a leer lo que pasa es que está muy lenta la computadora además tenemos dos o tres mensajes bueno Walter mil gracias por venir Gabino lo mismo gracias por lo que hicieron y sigan sintiendo ese orgullo de ser artilleros que si lucharon los artilleros yo cumplí con mi deber no hice más que cumplí con mi deber y lo cumplí a un nivel de ese más mi bandera es el manto sagrado que es el dame Gabino no, no él fue más allá del deber para tu información nadie de la última pieza está condecorado que bien querés agregar algo de la fecha el compañero de Horacio puso por escrito que lo que hizo el G4 muy bien fue el legendario lo puso por escrito que terminó vos me dijiste la explicación San Martín me está diciendo que es algo legendario San Martín me dice que dice algo legendario mami está querido que orgullo que termina mitad de agua entre la realidad y los sueños y los sueños los sueños que ustedes ayudaron a Malvinas volvieron intactos y eso es lo que tenemos que utilizar como semilla pero tenemos una sociedad indolente como decía Gabino recién realmente es muy difícil luchar con eso ¿queda un minuto? si, si vos decimos cuando llegamos lo de la última pieza estábamos en el tren para ir a Córdoba que subimos en Pacheco y el su teniente Suárez compró mantecoles y shot y a cada uno de los integrantes de la última pieza soldados los 15 soldados nos dio uno a cada uno yo a mi me tocó un shot cuando volví a mi casa agarré el paquete de shot y puse su teniente Gabino Suárez y la fecha que me le había dado me olvidé de eso cuando yo me separé de mi primer mujer con el que tengo un hijo de 11 años Rubí es niño este un día estábamos buscando una de mis pertenencias que tenía y en el fondo de la caja vi un paquete envoltorio de shot lo miro lo doy vuelta así su teniente Gabino Suárez y me pudo llorar mi hijo era chiquito y me dice papá ¿por qué llorar? le digo es la mejor medalla que puedo tener en la vida esto me lo dio un valiente ah sí me dijo la cosa que pasó un día cumpleaños estaban los compañeritos de él ahí estaba yo voy a la casa y estábamos junto con los compañeros y dice porque mi papá tuvo las malvinas de artillero mirá esta es la medalla que le dieron a mi papá fue con el paquetito con el motor de el sol los compañeros pero mirá y dije pero qué estás diciendo y cuando los compañeros le dieron molisa porque estaba viendo un show con una medalla le dice papá déjalo esto no sabe nada de valiente el envoltorio de shot es que no tenga duda que esa es tu mejor medalla mi mejor medalla mi mejor medalla está el caso de Podavini perdón Podavini no el polaco Pufarini que él bueno una una le vuela la mandíbula un proyectil le vuela la mandíbula y los dientes entonces bueno tuvo muchos problemas tuvo como veintipico de operaciones y siempre lo dice a los médicos por dentro haganme todo lo que quieran pero por fuera me dejan mis cicatrices que esas son medallas de Malvin seguro tengo un mensaje de Hugo Minacón y ahora Susana quiero expresar mi reconocimiento para estos verdaderos soldados de la patria y decirles que por culpa de lo emotivo de sus relatos tengo que volver a repetir mi trabajo para corroborar los resultados por por no meter la pata no no vaya a ser que me dé positivo un té de embarazo por un hombre un abrazo para todos Hugo bueno la verdad muy Hugo muchas gracias y hay más mensajes pero bueno está muy linda la computadora no puedo yo por último quiero decir una cosa diga mi hijo una vez me preguntó si yo era un héroe y yo le contesté que yo no soy un héroe pero estuve luchando al lado de 365 héroes hoy quiero dedicar mis dos horas de tiempo que es muy poco para ello a mis compañeros de Aerotransportado 4 a mis hermanos del GAC 4 a todos los que estén escuchando y los que no estén escuchando y en especial a nuestros tres héroes Vallejo, Romero y Pizarro si y yo nombré también a los del GAC 3 y los del GAC 3 seguramente a todos los veteranos porque son los que se le dicen seguro 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 bueno Hernán Baune también nos mandó un mensaje programa de lujo felicitaciones un abrazo más el dinero Hernán Baune bueno nos despedimos no nos queda otra Norberto gracias por acercarse gracias a ustedes podemos seguir porque se diré yo soy el operador técnico el operador técnico bueno esas distacciones que se tienen para qué bueno gracias Gabino gracias Walter gracias a vos gracias a vos esto es algo que tenemos que hacer puedo ser yo el último en hablar en vez de Walter yo voy a salvar y me voy a contestar no 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 yo creo que las mujeres tienen la última palabra ¿no? ustedes también si querían estos titanes estos titanes son mi mayor orgullo estos los que combatieron al lado mío que me demostraron que no eran chicos son el mayor orgullo que tengo en mi vida al día de hoy no sé si mañana tendré otro pero al día de hoy es lo más grande lo más grande que me pasó en la vida bueno y el último mensaje que es del gato frías que es el que cumple años hoy dice el mayor de mis respetos para ustedes viejos guerreros de Malvinas es un orgullo escuchar los momentos vividos en el infierno de la guerra en defensa de nuestra patria un abrazo gato frías feliz cumpleaños gato feliz cumple feliz cumpleaños nos despedimos hasta el sábado próximo si Dios quiere por FM 90.9 en Malvinas es hora de volver a casa muchísimas gracias